Hoy en la Contraloría de Todos, nuestra invitada es Damaris Olarte Casallas, funcionaria de la gerencia local de Engativá y quien lleva 32 años en nuestro ente de control. Los invito a conocer la historia de Damaris Olarte. Damaris, bienvenida a la Contraloría de Todos. Gracias Alejandro. Cuéntanos, ¿qué aprendizaje te ha dejado el paso esos 32 años en esta entidad? Alejandro, mira, estos 32 años me han dejado muchos, muchos conocimientos, muchas experiencias. Lo más importante para mí de lo que me ha dejado es que uno todo lo que haga en la vida, sea lo que sea, lo tiene que hacer con amor, responsabilidad y dedicación. Por eso, como lo he dicho y lo he manifestado, amo esta Contraloría que me ha dado de todo y por eso trabajaré para ella hasta el último día de mi vida laboral, como lo hice desde el comienzo. ¿Qué momentos importantes de tu vida han sucedido durante estos años? Muchos momentos especiales, pero en particular y que han tocado mi vida personal, haber conocido a mi pareja acá, haber tenido nuestra hija, haber podido aprovechar las oportunidades que me da la entidad para educarla, sacarla profesional, vincularla laboralmente y además poder hacer un proyecto de vida post Contraloría para cuando me retire. Hice todo ese camino que felizmente creo que lo voy a lograr y tener amigos maravillosos con los cuales voy a seguir hasta cuando Dios me tenga. Damaris, finalmente contemos a la ciudadanía. ¿Cuál es ese aporte que brinda la Gerencia Local de Engativá en materia de Contralor Fiscal? Nuestra Gerencia Local de Engativá, como las demás 19 gerencias que tiene Bogotá, en primera instancia pues hacemos vigilancia y control a los recursos públicos de esta localidad en una determinada vigencia. Esto lo hacemos como una directriz de la Contraloría de Bogotá. Adicionalmente a eso, recibimos las quejas de la ciudadanía que tengan relación o que tengan inmersos recursos públicos, entonces nosotros les recibimos sus quejas, les hacemos acompañamiento, seguimiento, vamos a terreno. Esto está en cabeza del señor gerente local y muchas veces los acompañamos los auditores a esta obra con los actores ciudadanos.